Música 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 Que tu quieras que te diga, mani? Mira el equipo ahí Música Mi wey, la casa Música Se pone el escalón, ya tu sabes. Oye, ¿qué está pasando aquí? Aquí estaba Estrella trabajando con más Estrella. Esto es una vaina exclusiva que solo nosotros podemos hacer. Ya tu sabes, el behind the scenes del video del hombre, mira. El KO con el Jammer lo más bacano. Tú sabes que es lo que, estamos activos, manito. Esto lo compré en Amazon, lo venden en Amazon. Tú sabes quién yo soy. Dame la luz. Ya tú sabes quién yo soy, papi. Aquí apoyando a Lescano en su video. Ya tú sabes quién yo soy, papá. Ya viste, oíte, ubícate. Ya, un musicario. En lo divino. Ya te dimos knockout. Ya te dimos knockout. Ya te dimos knockout. Lo que es muy heavy. Robert Beltré me hookio bacanísimo. En el video aquí. Shout out a mi pana Brenda Lanubo que me hookio con las conexiones. Para coger este gym, para hacer una vaina bacana. ¿Dónde que estás? Lo más bacano, Redline Gym. Aquí en Cambridge. Esto está nítido. También pillaron para entrenar a un Otega aquí. Estamos trabajando, vi. El video viene fuerte. No nos hemos quitteado. Tenemos un tiempito callado. Pero que vengamos con Planej. Se esperen esa vaina en botonrd.com, a los Fokke Music, Floja.net. Nosotros estamos haciendo vaina mundial, universal, como tú, quien quiera, vi, oíte. Estamos trabajando tranquilo, oíte. Tranquilo, pero unido, ve. Porque así que hay que trabajar sin demas. Le llega. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!